¿Qué es el padecimiento de Jesús? Para luchar por la paz. Hoy, en este día, estamos bendiciendo los restos mortales y despidiendo a una compañera que luchó por la paz, que tenía hambre y sed de justicia. Y le pedimos a Dios que la tenga en el cielo y le pedimos a Dios que su ejemplo se multiplique en la tierra. Señor, te presentamos los restos de Andrea. Que el alma de Andrea y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz.